¡Aquí va a ser Córdoba! ¡Tenido que empezó a pirata! ¡Feliz triunfo! ¡Puerto! 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 Fundamental la excelencia Para continuar la racha Llegan 7 sin par de arries Agarraba un mediano que si bien venía dentro de esos Mendoza, Pintagón y Cruz Pero los mejores equipos que han querido este campeonato está aquí ¡Puerto! Para seguir competiendo con tu equipo tengo que comprar herramientas financieras para que puedan seguir pensando en crecer ¿Querés el mejor plazo de mal? Tenemos hasta 60 meses ¿Querés el mejor plazo comercial? Tenemos hasta el 70% Acerca de los terrenos de consejeros Ibeto Ibeto presentó el partido ¡Puerto! ¡Mendigos! ¡Hagan ganado la gimnasia! ¡Puerto! ¡Triunfo! ¡Puerto! 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 Puerto! ¡Puerto! ¡Puerto! Llegaste tú Hoy que estoy en tus brazos Recuerdo mi soledad Y me río pensando en las veces Que yo te dejé pasar Y llegaste tú Y el mundo me abrazó Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición A un recuerdo El momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición A un recuerdo Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú A un recuerdo Y llegaste tú que había en este amor